Buenos días, hoy estamos a 15 de enero del 2024. Pues mira, estamos aquí en las fincas agrícolas del pueblo de Icoánica. Les vamos a enseñar el diálogo del pimiento. Cómo es que estamos en la limpieza del pimiento. Este pimiento tiene que estar para marzo. En marzo este pimiento se tiene que confechar. Estamos en el del yago del pimiento. Les voy a enseñar. Y a las 12 pimiento se cogen el diálogo del pimiento. Ya esto tiene que estar entre 3 meses. Ya tiene. Esa planta hace un mes que se sembró. Ya dos meses más cosechamos todos estos pimiento en el pueblo de Icoánica. Las que tienen que salir, las que tienen que salir bastante bien. Las que tienen que salir por caja. Se pesa. Cuántas cajas piden en... El comprador pide tantas cajas. Se empaca y se cosecha. Así sucesivamente llevamos estas plantaciones en el Ecoánica. Este es el riego que les voy a enseñar. Estos son unas bombas. Se abren, se echan las vitaminas, todo por allí. Se cierran todos por su hora, por su fecha. Todo bien organizado. En el pueblo de Icoánica estamos. Es cuestión de que estén bien pendientes de nuestros videos. Suscríbanse y denle like. Gracias por ver el video.